...está recorriendo distintos establecimientos educativos. Mariano, ¿cómo estás? Contanos dónde estás. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día para vos y para todos. Bueno, en este caso estamos en el barrio Barranquita, en lo que tiene que ver con el establecimiento de la Escuela Falucho, donde, bueno, primero comentar que aquí ya se ha reestablecido el servicio eléctrico y que, bueno, se empieza de a poco a normalizar lo que nos ha tocado recorrer, tanto aquí como también la vecina ciudad de Santo Tomé. Lamentablemente, no solamente por la luz, sino por lo que tiene que ver con el tiempo, también el clima, en la mayoría de las mesas no supera el 10% la cantidad de personas que han venido a votar, lo que, bueno, claramente preocupa y mucho. En este caso estamos con Guillermo Jerez, una presentación de Barrio 88, con quien además hemos estado hablando en los últimos días también en la radio y que, bueno, ha venido también a emitir su voto. Y, bueno, primero consultarle, bueno, Guillermo, primero bienvenido. Buen día a Aire de Santa Fe. ¿Cómo estás? Bueno, buen día. Buen día a toda la audiencia de Aire de Santa Fe. Y vinimos acá a votar a pesar de eso, como decía, de la lluvia y de los problemas que hubo con la luz. Me parece que es un día importante para que los santafesinos y las santafesinas vengan a ejercer un derecho, que es el derecho a votar, además de ser una obligación. Nos costó mucho, me parece, que podamos tener una democracia. Durante la historia política del país hubo mucho tiempo donde no se podía votar, donde las mujeres no podían votar. Me parece que hoy, que todos podamos votar, es un derecho que tenemos que hacer valer. Más allá de los descontentos que pueda haber con la política, la democracia, es el sistema que hemos elegido para vivir, como sociedad, y siempre se puede mejorar. Por eso me parece que está buena la oportunidad para hacer un llamado que está lindo, a pesar de estar lindo para quedarse en la cama, que hagan esfuerzo a todos los santafesinos y que vengan a ejercer su derecho a votar. Bueno, se han escuchado varias voces ya en el transcurso de la mañana, más allá de este apagón. En relación a cómo se va a dar este sistema de votación, de manera normal, algunos candidatos, sin importar a qué, han manifestado la posibilidad en caso de que no se pueda dar, más allá de que está volviendo un poco la luz, postergar o suspender, en realidad, esta elección. ¿Qué piensan? Y hay que ver cómo transcurre la mañana, como yo no tengo información de cómo se está restableciendo la luz en los distintos sectores de la ciudad, pero me parece que no fueron normales las condiciones en las cuales se inició el acto eleccionario. Por eso, vamos a esperar al mediodía para tener un poco más de información y ver cómo ha sido, cómo viene siendo el desarrollo de estas elecciones. Pero, en principio, decir que todo fue muy raro, la lluvia, el corte de luz, y bueno, habrá que evaluar más cerca del mediodía cómo está el estado de situación. Bueno, son de los que más esfuerzo han hecho para todas estas elecciones, hace un tiempo que vienen trabajando. ¿Qué ha cambiado para ustedes desde las primarias al día de hoy? Bueno, nos costó mucho llegar hasta acá. Es la primera vez que vamos a participar en las elecciones generales y cambió que un montón de gente más nos conoce y que, por eso mismo, estamos con expectativa de que por ahí nos puedan elegir para estar en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir y por acompañarnos. Bueno, ahí estaba, Gustavo, la palabra, entonces, de Guillermo Gerenza, en este caso en representación de Barrio 88, que está por emitir su voto. Bueno, otra vez la lluvia aquí en Barrio Barranquita, López y Planes, Iturraspe, como ven, bueno, el movimiento ha crecido desde que hemos llegado, pero bueno, lamentablemente, no solamente el apagón, sino también la lluvia, reiteramos, ha generado que a esta altura de la mañana, a esta altura del domingo, en la mayoría de las mesas, no se supere el 10% del padrón que haya venido ya a emitir su voto. Perfecto.